A conocer las características, una especie de radiografía del arrevesado. ¿Del qué? Del arrevesado. ¿Y qué arrevesado? ¿Arrevesado? Bueno. ¿Tú no crees lo que te ha dicho? Arrevesado. ¿Qué es eso, miñón? ¿Qué es lo que estoy complicando con arrevesado? Arrevesado es como una persona difícil de tratar. Sí, aún arrevesado. Un arrevesado, un tipo que todo lo rechaza, difícil de buscarle la vuelta. No hay forma de buscarle la vuelta. Fulano, mira, que nos vamos a las seis de la mañana. No, no, no. Yo hasta que no coma, yo no salgo de mi casa. No, no, yo estoy arrevesado. Porque no sé, porque, oye, ¿qué pasa? Es que el arrevesado un día está bien, pero el arrevesado está todo el tiempo en contra del sistema. Ese es un término viejo. Ese es un término viejo. Por ejemplo, el arrevesado dice, mira, tenemos que regalarme una cosita a mamá y a la madre. No, yo nada más regalo para su cumpleaños. Sí, sí. La madre es una vaina comercial. O sea, el arrevesado es como quien dice un tipo cruzado. Sí, cruzado. Está en contra del sistema. Él no va a comer. Un tipo que a la dos en punto tiene que estar comiéndose su comida. Y si no, no se la come. Si no, no se la come. Mi abuelo. ¿No come frío? Mi abuelo con la comidera de ahí, que en paz de cáncer. Si no, era mamá que la cocinaba. Y la conocía. No, pues no. Se decía, esa bichora no la hiciste tú. Sí. Sí. ¿Ese la arrevesado? ¿Ese la arrevesado? Sí, es así, es así. Y la arrevesado a veces se pasa y tiene, ¿cómo te digo? Actos que no son correctos. Por ejemplo, gente que bota una comida. Sí, sí, sí. Yo tenía un tío, porque el arrevesado es más alegre que otras cosas. Sí, sí. Para el arrevesado, él cuando le cocinan, por ejemplo, le cocinan un arroz que no quedó desabrido. Tú sabes que la cosa más difícil es barrer un arroz abajo de la cama. El arroz lo tira abajo de la cama. Yo no quiero ese arroz, no está ahí desabrido. El que tira un arroz abajo de la cama, eso no lo barre nadie. Eso es para que se te caigan los brazos barriendo. Y ruas, y ruas, tienes que levantar a la cama y morir. Es mejor que compre una cámara. Es mejor que compre una cámara. El arrevesado se baña con un mismo jabón. Si se los quitan, no se baña. No, no. Y el jabón, si hay que comprar jabón. En esta casa no puede faltar ni jabón, ni patas de dientes, ni fósforo. Por ejemplo, un arrevesado tiene el mismo galvero hace más de 20 años. 30 años. 30 años. Que no los cambien. No, no, porque no. No está aquí y yo no puedo irme. No, no voy. Y se va. Y se va, pelú, pelú, para una actividad, al otro día, pelú, un estilo. Y los llaman, pero venga, no, 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 no. Ese muchacho es bueno también, ¿no? No, 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 no. ¿Este el arrevesado? ¡Buenas! A los buenos. Buenas, dos cosas el arrevesado. Dime. La primera es, no acepta que le laven la ropa con lo de los demás. No, no me laven mi ropa con lo de los demás. La ropa mía aparte. La segunda, no comparte su habitación con la cama de que fulano. No, yo no duermo con eso. Es que él arrevesado eso, como que no le busca la vuelta a la escuela. Él arrevesado para que no le muevan el asiento del carro, mejor no lo apretan. Porque él le molesta. Él arrevesado nunca, nunca se ha quedado por gasolina. Cuando el tanque está en un cuarto, va y lo llena. Ahí mismo, sí, sí, sí. A los buenos, sí. A los buenos. Yo tengo un tío que es así mismo. Cuando este católico, la mujer le dice, la tía mía, como le dice, le decía. ¿Qué te voy a comer hoy? A mi loco. Ah, está bien. Al otro día. No, a mi loco de pollo. Al otro día, a mi loco de pollo. Y dice, pero ven acá. Todos los días, loco de pollo. Y si me pregunta él, yo te digo, loco de pollo. Ella tuvo que cambiar. Al menos ya no le pregunta. Tienen 40 años. Y no la ha vuelto a preguntar, ¿qué te voy a comer? ¿Qué te voy a cocinar? Porque es la vaquera, el loco de pollo. Dios mío. Mira, me dice por aquí, Eddie Rodríguez, que en Argentina, el arrevesado es una persona de malos instintos, que se disgusta, que se disgusta con cosas nimias. Sí, triviales. Triviales. Sí, hace actos de violencia. Buena pregunta, entonces un arrevesado, ¿es verdad? Arrevesado. A un arrevesado no se le puede cambiar de plano en el último momento. No, no. No habla de eso. Eso me hizo su agenda. Y el arrevesado un día pasa por ahí y te saluda, amores. No puedo estar saludando a todos. No puedo estar saludando a todos. Un arrevesado. No puede estar en eso. Aló. Pero hay mujeres arrevesado también. Sí, aló, generales. Aló, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Salud y bendiciones. Venga, mi hermano, gracias. Dos cosas. Al amores, para explicarle bien lo que uno ha arrevesado y ella lo entienda, díganle amores a Ibarri ya, junto. Oiga, maestro. Oiga, maestro. No, maestro, que usted ha arrevesado, ¿sí? No es mentira. Mira, un vivo ejemplo, sí. El maestro es complicado. Ha arrevesado. Pero complicado. Al maestro, tú le dices. El maestro llegó el viernes a su casa. No salgo más hasta el lunes. ¿Y no? ¿A qué no salió? A las tres y media salió para acá. A las tres y media salió. Oye, él salió de aquí el viernes, ¿verdad? A las ocho y media de la noche. Se metió en su casa y salió hoy a las tres de la tarde. A las tres de la tarde. Se está acabando el mundo. Y la mujer, mi amor, pero vamos al súper juntos. No, no, no. No salgo este fin de semana. Fin de semana de madre. Es mío, Jorge, pero es complicado. ¿Quién? Amor, y si tú le dijiste a las cinco de la tarde y llegaste a las cinco y quince. No, no. No se va la vaina. No, no se va. Si tú le dijiste a él. Amor, y mira que me falta un menudito, préstame mil pesos. No. Y él te dijo a ti, dámelo mañana. Si tú no se lo entregaste mañana, jamás en la vida le vuelvo a decir que te presté un cuadro. No, yo no sé. ¿Quién? No creo que sea tan arreglado. ¿De dónde es? Hermano, escucha, fuimos a buscar a la hija de la universidad. Ajá. Y estamos esperando ahí. Y tú sabes que él tiene el tiempo contado encima. Dieron diez minutos y dijo, se quedó. A la hija. Y nos fuimos. Dejó una hija a votar. Esa es la bladuría suya, yo. Eso no lo hace ningún padre. Ahí abajo fuimos. Hablador. Yo le creo. Hermano. Yo le creo, yo le creo, yo lo conozco. Güey, el hijo. Fuimos a buscar al hijo. ¿Cómo va a ser? Y tenemos como, ya van doce minutos. Te he contado. Y entonces llama al hijo. ¿Dónde tú estás? No le coge el teléfono. Se quedó. ¡No! Que lo vi eso. Sí, lo vi. Y yo le creo, yo le creo. Por eso le pasan cosas malas, lo he revesado. Por eso le pasan cosas negativas, lo he revesado. A Mauri, a Mauri cogió una vuelta en el aeropuerto porque le ha revesado. ¿Cómo fue? Nosotros llevamos por Nueva York. Fue por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, sí. Sí. Yo le di la información en la madrugada, señores. Cambiaron el vuelo. A tres de la mañana, Gochi. Y todo el mundo leyó la información. En uno de los viajes de nosotros para Nueva York, el año pasado, el viejo Ñongo, escribe temprano. ¿Pero sabe qué hacemos? ¿Qué hacemos el grupo? Mismo golpe para Nueva York, 2023. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos ahí hablando en el grupo, temprano. ¿Qué tenemos? Estivo. El viejo Ñongo dice, señores, tengo una información de que cambiaron el vuelo. Cambiaron. Verifiquen bien antes de salir. Yo tengo, yo estoy bañado y de todo, profesor, se ha pillado y de todo. Gente se levanta oscuro, igual que yo sé. Sí, sí, sí. Y yo, cuando veo eso, digo yo, wow, ojalá que no, para atrás otra vez. Después yo estoy bañado y son las cuatro de la mañana, no puedo ni siquiera salir a hacer ejercicio. Ah, ahora. Verifiquen. Verifiquen bien, señores, y comenzamos todo el mundo a buscar la explicación. Sí, 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 sí. Voy a tener desajos. Ya te saben, no salgan para allá ninguno. Ah, no, maurita va allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no veo grupos. No veo grupos. Un viejo de pata para la colonia y no traigo el aeropuerto. No me metan. Cuando él llegó la mata a ver solo el aeropuerto. No me metan en chat de nada. No veo grupos. Yo no veo grupos. Sigue ahí. Yo me acosté y me duerme. Ah, no, buenas. Alguien ha regresado. Buenas. Oye. Sí. ¿Te deja dominar el alebrecado en la cama? Perdón. ¿Te deja dominar? Eh, ¿cómo dominar? El aeropuerto en la cama. No, 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 un tema de carácter. A los buenas. Buenas tardes. A los buenas. Ocho, cero, nueve. Cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. Ay, jo, chico, tema para decir esto del abuelo mío. Setenta y tres años. Ajá. Tú sabes que él se da su trago. Siempre se ha dado su traguito. ¿Cuánto para contigo? Pero él no bebe vino. No bebe vino. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque él dice que el vino no vino, que fue que lo trajeron. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas. ¿Se puede verse una par de gente del medio arrevesado? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¿Se puede verse una par de gente del medio arrevesado? Bueno, dilo tú. Dilo tú. Yo no me atrevo. Al fondo Rodríguez también arrevesado. ¿Quién? Al fondo José. Al fondo José. Al buquerque del PRM. Eso no fue lo que he pasado. Al buquerque le he complicado. El hombre complicado arrevesado, sí. Él quería una industria y comercio. ¿Qué es lo que quería yo? Industria y comercio. Y le pusieron a... Y con todo respeto por la situación actual que está pasando, la doctora Jaira Morel era arrevesado. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. ¿Tú sabes quién es arrevesado? ¿Quién? Si estamos así hablando internacional. Don Francisco. Sí. Don Francisco. Que no aparece. No, porque el aire no aparece. No, el aire es muy simpático. Se ve simpático. Pero tú no lo puedes decir. Don Mario, sí. Es Don Mario. Me cuentan los amigos. Don Mario, sí. Sí, me cuentan los amigos. Bueno, pero solamente ahí tú te das cuenta. O sea, en televisión tú le puedes decir a Don Francisco. Fuera de la televisión. Es Don Mario. Sí, se molesta. Ay, Dios. Es una vaina increíble. Ay, yo no puedo despedirme, pero yo no puedo convivir con una gente así. Yo mira, te ubicas o te ubico, ven, a ver, porque no puedo. No, no, no. No, mira, por ejemplo, tú veas a Don Francisco, mira, por ejemplo, tú lo... Él se para ahí y tú lo saludas, tú tienes que saludar. Si tú lo ves, ¿cómo tú lo saludas? Eh, Don Francisco, no lo que no. No, no te mire. ¿Qué es lo que, Don Francisco? Ay, que no me mire, porque yo lo mire y le digo ridículón. No, no, no. Claro, ¿por qué dime? No. ¿Viste la boda de la nieta de Don Francisco? Ah, sí, sí. Pero son españolas. Sí. Pero él dijo que son los nuevos tiempos, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Con otras mujeres? Sí. Sí, y más adultas. Bonitas. Mira, pero pues sí, porque... Y más adultas. Una cosita española. ¿Qué edad tiene la nieta? No sé realmente, pero lo que parece es que tiene algunos 27 años. Y la otra tiene casi 40. Por ahí. Temprano en la mañana. Ay, Dios, tú mira, pero que viene este. No, se casó la muchachita. No, son parte, eso es parte de la vida. Sí, pero ¿cómo así? La nieta de Don Francisco se casó. ¿Tú no lo viste? Pero se casó con otra chica. Con una joven. Sí, ella dos. Él dice que con tu plaza me lo hicieron. ¿Cómo lo viste? Eso está aquí. Ustedes lo están relajando. La de Don Francisco es de la mano. De los países para afuera. Ahora se le va de Montel Santos. No, porque ya tú sabes que ya él no estaba en mis reinos hace mucho. ¿Cómo tú le...? Tú lo sacaste de tus reinos ahora, mamá. Álvaro lo sacó de reinos desde que él se dejó la cana. Álvaro lo sacó de reinos. ¿Cómo tú le vas a explicar a mamá que la nieta se casó con otra mujer de Don Francisco? No, pero ¿y ese es? Que la nieta de Don Francisco. ¿Y ese es él? Ah, ¿y ese es él? ¿Pero es mentira? ¿Y con quién fue? No. Ah, sí. Fue a la abuela, a la mamá. A mamá. ¿Cómo le explicaron ya sé? Esa gente ve en la vida así. ¿Quién lo publicó también? ¿Usted la felicitó? No, no, no lo publicó. Él lo publicó. ¿Él lo publicó? Claro. Lo tuiteó y todo. Qué orgullo como diría. Mira, pero pues... Ha revesado, buena. ¡Ay, sí! Dime. Juan Bosch era revesado. ¿Quién? Lila Gutiérrez Félix. Juan Bosch, Chichivido Medina y Franklin Almeida Ranciel. Bueno, todo el personal. El personal. Lo tiró sobre el peleón. ¿Usted sabe quién era revesado antes de ese cristiano? Sí, ese mismo. Ha revesado, ha revesado. Ya Cristo lo cambió. ¿Quién es Felipe? Cristo lo cambió ya. Felipe Polanco, mi hermano, ha revesado, complicado, palumorado. El Cristo lo cambió ya. Sí. Y el Cristo lo cambió, el Cristo hace milagro. ¿Qué tú dices? ¿Qué es lo que pasa? Había gente que saludaba a Felipe en la calle y decía, dime, Boru, que se molestaba. ¿Por qué? Pero el Cristo hizo un trabajo en su vida. Don Ocho, ¿usted sabe quién me da crezado antes de ese cristiano? Ocho, ¿por qué tú te ríes? No, yo te veo ríes, no te ríes. Don Ocho, ¿usted sabe quién me da como que ese güey? ¿Quién? Siempre se me ha olvidado el nombre del Señor. Pero el Señor que dio un boche, que dio un boche, como Ocho. Ah, Guido, Guido, Guido. Guido me da como que me de arrevesado. No, Guido, un compás. Él es heavy, lo que es guapo. Él es muy, pero no es físico. Él enfrenta la cosa de enfrente, por él es muy... Pero, Ocho, yo trabajé en una ferretería. Pero, espérate, ¿y tú no te acuerdas de Guido por ese boche? Don Ocho... Morajidos. Don Ocho, Don Ocho. Inectos. ¿Quién me ocurrió? Inescupulosos. Bucateros. Artrópolos. Eso fue como ocurrió. Eso fue como ocurrió. Tú lo tienes, Moribela. Don Ocho, mire, cuando yo vi... Corruptos. Cuando yo vi a ese señor hablando todo eso. Inectos. Iniguos. Iniguos. Rateros. Idiotas. Amfibios. Estúpidos. Se lo comió con Yuqui. ¿Y a quién fue que le dio? ¿Custace? ¿Tú sabes? ¿A quién fue? Tú sabes que... Yo le digo a ti, mira. Yo no me acuerdo. Pero fue bueno eso. Mira, que lo presentó en uno. Él le dijo uno, Jochi, que en diccionario no lo tiene. Él le dijo uno al final ahí. Y que nada más le faltó, buenos, hijo de la... Pero fue más de 20 que le dije. Pero más de 20 no, yo creo que fue... Tú no lo tienes. ¿Cómo ese hombre sabe tú esos sinónimos así? No, 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 no. Está burlado, ¿eh? Sí. Muy leído, muy leído. Y sin leer, porque eso no fue leyéndolo. No, no, hay que sabérselo, hay que sabérselo. Porque es una... O sea, a ti te dicen todo eso y tú te quedas así. Yo le aplaudo, yo le aplaudo, yo le aplaudo, yo le aplaudo. Yo es mío, usted está burlado. Yo le doy un abrazo, yo le digo gracias. De verdad que sí. Así no. Aquí me están mandando unos nombres, Dios mío. Vamos a dejar los nombres para el fin. Hay gente ha regresado, hay gente ha regresado. Dios mío, Dios mío. Hay una mexicana, una mexicana que es difícil. Angelita, Ángela... Yache, déjame olvidar el nombre. ¿Tú sabes quién le dio un boche feo, feo? No, a Chencho, el locutor. Ajá. A Chencho, Chencho, el de... Sí, pero un... ¿Cómo que se llama? Angelita... Ángel Dior. Es una actriz venezolana. Pero, ¿Angélica María? Angélica María. ¡Qué bien! ¡Complica! Pero esa señora se ve como chula. Pero, ¿cómo que se llama? La señora de México. Pero, ¿cómo que se llama? Mira, tú dices, ¿Angélica Valle? No, no, no. Porque si es la hija, no sé, pero Angélica María... No, la, la, sí, la señora. No. Aparentemente. ¡Qué complicado! ¡Feo! ¿Qué va a ser? Sí. Mira, no me da... No, ni me da tampoco, una señora muy chula. Que frente a la cámara son una cosa. Porque Angélica Valle es la hija, quizá por la juventud, quién sabe. Pero Angélica María era como muy... La única novela que me estuvo en mi vida. Yo voy a decir una merenguera, Jorge, pero... La única novela. Complicada ella también. No merenguera. Ella revisa así. Paulina, nos manda a saludos recordándonos que hoy es el Memorial Day en los Estados Unidos. Sí, están debajo. Para la gente que está viendo el programa. La gente anda rulo. Andan rulo por allá. Me enteré de eso hoy, sí, pero adivine cómo fue que me enteré. ¿Cómo te enteraste? Fui a buscar mi pasaporte. Y cuando llegué intacta a buscarlo, todo cerrado. Y yo, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? Allá, en la embajada. Ajá. ¿Y no te lo llevan a la casa? Yo no lo he puesto así, voy a tener que ponerlo así. Bueno, debítanselo así, pero está bien. Mira, dice Carlos Mato que él tiene un tío arrevesado. Que si se ríen, si se ríen, él estando ahí, él entiende que se están riendo. Se está burlando de ese tío. Ah, no, no. El tío que le llaman Mario. La Fustán. Esa sí es buena. A los buenas. Pelagato. El arrevesado, aunque tiene tarjeta de crédito, siempre usa efectivo. Porque dice, yo no voy a pasar mi tarjeta en todos lados, porque ahorita me la clona. Es verdad, es verdad. Un arrevesado anda con su tarjeta en crédito, pero no la usa. Que está nueva, Jochi. Va en la clona. Bueno, y para en efectivo. En efectivo, Dios mío. Vamos a recordar el boche de Guido More. La tiene. Que te gusta, que te gusta. No, yo. Dale, dale, dale. Fuego. Fuego. Corruptos, indolentes, disolutos, putrefactos, licenciosos, venales, enviciados, protervos, degradados, esquil... Él me dice algo así, yo lo voy, yo le digo a mi papá, mi patrón, usted duro. No, Dios mío. Ven, un abrazo, muchas gracias, mi líder. De verdad que sí se va. Ay, Dios mío. Buenas. ¿Cómo estamos, Jochi? Vamos bien, mi querido, cuente. Tranquilo, mira, para darte un ejemplo, oye bien lo que te voy a decir. Hace uno viernes allá en el programa, había un... Se estaba discutiendo un tema que decía los colmados, ¿verdad? Entonces, un señor por ahí dice, yo no voy a colmado, yo lo llamo a colmado, oye eso. Oye, Jochi, tanta gente en este país que se va, oye, Jochi, tanta gente que se fue por la ruta de México y él estaba allá y no se quedó. Bárbaro. Ay, Dios mío. Buenas. Cuántas cosas. Ya te están acercando. Sí, ya ha revesado, buena. Buenas. El número uno de la radio, el de la Z, Arbelo. Sí. Sí, sí, en su momento. Buenas. Mi querido. Mi querido, ordene. Una pregunta, Jochi, el personaje de Tumel Colomé, ¿es arrevesado? Sí, sí. ¿El personaje? Con la comida. Sí, arrevesado. Verdad, verdad. El personaje, arrevesado. El personaje. Come a las doce. Sí. Quieren su comida. Me están apuntando por aquí. Que por cierto, pero antes de que sigamos, vamos a felicitar a Raymond y Miguel. Sí, señor. Que obtuvieron un éxito rotundo a casa llena. El pasado sábado en el Hotel Jaragua. En el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Sí, señor. Me están apuntando por aquí que cuando el presidente Hipólito Mejía, cuando Hipólito fue presidente, era arrevesado. Ah. Tú sabes que tú le decías a Hipólito, la calle está dura. Coge la cera. A Hipólito, los huevos están caros. Ponlo tú y es fácil, la gallina. Pon tú un huevo y es fácil. La veje doble. Dios mío, dígame, señor. Don, yo tengo un tío arrevesado que lo llamo, lo llamo, cuando estoy con él, llamo a Jova. Ajá. Él tiene un equipo de música que lo hizo él. Ajá. Él fue a Jumbo en estos días y compró una bocina Bluetooth grande. Sí. Para que no le pongan la mano a su radio. Ajá. Usted cree que menos una bocina ahí. ¿Qué? En el semejante no le pongan la mano. ¿Qué? No, él le dio una para el público y él tiene la gente. Sí, y él tiene un motor y cuando lo va a arreglar no se le mueve el mecánico. Él se sienta ahí. Ah, sí, él le va a arreglar así. Para que no le vayan a dar una pieza. La que quita, te dame la mía y yo la guardo. Sí, y se la lleva. Oye. Ay, Dios, tú. El arreglado compra la materia. Le vamos a comprar los blogs, vamos a comprar los blogs. Ay, precisamente eso. Aunque se le caiga arriba la casa. ¿Cuántos metros de arena? Tantas metros de arena. Yo lo compro. Yo lo compro. Alquílame un motor. No. Un camión y se va a traer el camión. Y a veces son extremitas porque el maestro le dice, mire, tiene que comprar tanto de arena. Y él mismo dice, espera, déjame calcularlo yo, a ver cuánto. Tres metros de la vida. No, eso sí. Vamos a buscar la gravida. Eso es mucho. Señoras, son bailas que uno no puede caer atrás. ¿En la revésera no come ligado? ¿Cómo no? Ah, sí. En la revésera hay que sacarle su arroz aparte. Su carne aparte y su habichuela aparte. Mi papá la sí. Me ose de ligar esa comida. Se la deja ahí. Se la deja ahí. Los hombres, hombres. Mi papá había que sacarle toda la comida. ¿Cómo? Hasta los guineitos aparte. Sí, sí, sí. A la pita. No, no, no. A mí no me gusta que me sirve. No me gusta servirme yo. Es verdad. Eso es de loca. Mayra. Hola. Oye, en la revésera. Dime, mi amor. A los buenas. A los buenas. Esa se cayó. Buenas. ¿Aló? Buenas. Sí. Mira, yo no tengo edad porque apenas tengo 52 años. Pero yo creo que yo voy hasta un viejito arreventado. ¿Pero por qué? Ya tú lo sabes. Porque yo tengo una colección de carritos de cuando yo estaba pequeño. Y yo tengo hijos y ya tengo nietos. Y no acepto que nadie me le ponga la mano a eso. Ah, sí. A unos carritos que él tiene. Él no quiere que nadie le ponga la mano. El arrevesado no admite que le ponga la mano a las cosas de él. No, no, no. Su cosas son privadas. Ay, mi madre, Dios mío. Ay, el arrevesado. Buenas. Sí, buenas. Sí. Sí. Yo soy el arrevesado, Jorge. Yo soy lo último en arrevesado. ¿Te gusta el presidente de eso? No, pero en totalidad, profesor. Mira, yo tengo 40 años, Jorge. Oye bien, escucha bien esto. Yo soy de la gente que si tú me dices a mí, nos juntamos a la 12 y tú me llegaste a la 12 y no, yo me quiso. Ajá. Yo soy como un honguito, que a mí me gusta pagar mi luz, mi teléfono, mi agua, con mi reaccionado. ¡Pum! 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 Mañana tengo yo una joven idea de arrevesado. No, yo no cojo de estas, Jorge. Yo no cojo de estas, Jorge. Que una de gente de crédito, que yo la voy a poner en internet y que para comer... No, no, no. A mí que no, me la clonan. No, no, no. Digo, que tú me vas a transferir algo. No, yo no transfiero nada. Yo te lo llevo yo, efectivo. Ah, no, pero... No, no, no. Así no me vibra, Jorge. Oye, dime que yo soy arrevesado, que yo me cuido. Él está bien, él no está mal, él no está mal. El arquitecto Núñez. ¿Qué dice? El hombre de Bill Franz. Dice que él arrevesado no compra pantalones hechos en la tienda. Él compra un corte y lo manda. Sí, sí, sí. Porque le manda. Le coge sus medidas. Que eso está mandado guardado, pero él arrevesado. Oye, así, no. Un corte de pantalón. Porque en esta época uno arregla un pantalón que uno compra. Exactamente. Uno arregla. No, no. Pero el mandal va a hacer un corte. De hecho. Sí, eso da arregla. Sí, va arregla. No, y en la tienda tiene su tipo que le corta. O sea, no es cualquiera. El fulano está aquí. Sí. Es fulano que tiene que cortarme esa tela. Don Onchi, mire, recordando el tema de lo de don Francisco. Que no le gusta que... Es que es fulano. Me siga echando para atrás porque lo de nosotros era... Es que se hace con esa tienda. ¿Cómo que se echó para atrás? Mi amor, llegamos a las cinco de la tarde de nuevo. Don Onchi, pero a usted no le gusta tampoco que lo mencionen por su nombre real. ¿A usted le gusta? ¿Cómo así? Porque usted no le llama Jochi. Su nombre no es Jochi, pero a usted le gusta que le digan José Luis. No, es lógico que me dice José Luis, Jochi, para mí es lo mismo. No hay problema. Es diferente lo de Jochi porque a Jochi todo el mundo le dice Jochi. Es que don Francisco, tú no le puedes decir, don Francisco. ¿Y si una gente la nada salta y le dice José Luis? No, yo no saludo. Por mucha gente me llama aquí, sí. El tío es mío, sí. Sí, es verdad. El papá de Felipito dice José Luis. Por ejemplo, el papá de Felipito me dice José Luis. Raúl Ovalle es José Luis. Ah, Raúl Ovalle también. Está en el importe, te dice José Luis. Pero, por ejemplo, don Francisco, tú no le puedes ir en la calle y decir, don Francisco, mire una foto. Él le temida. Él le entiende por don Francisco en la calle. Oye, si el tipo cruzado de verdad es. Ah, no, mi amor, pues yo me le voy a poner al frente y le digo ridículo. ¿A don Francisco? ¿A don Francisco? No, 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 no. ¿Tú sabes quién era así? ¿Qué respeto? ¿Tú sabes quién era así legendario? ¿Qué? ¿Cantinfla? ¿Cantinfla no se lo podía decir Cantinfla? No se puede decir Cantinfla. ¿Con el que se hizo cuarto? Mario Moreno. ¿Con el personaje? Don Mario Moreno. Es que el personaje se tragó al actor. Me dice aquí que la famosa actriz mexicana, la boña María Félix, que le enreda. Esa yo la que tú dices. No, y la otra también la angelica. Porque María Félix se le enreda. Ah, eso no. Eso cruzaba, pico y pico. Más enreda con la matechinora. María Félix, y un glamour y una baila. ¿Y la matechinora enreda? La matechinora enreda. ¿Tú sabes que viéndole entrevistas que le hicieron a la doctora, Nuria Piera es... ¿Eh? ¿Por qué es de silencio? ¿Ya es de silencio? No vaya a ser que me llame. No vaya a ser que me llame. No vaya a ser que me llame. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Ella, don Ocho, ya lo que da actitud. ¿Eh? ¿Cómo? Ella da actitud. Yo he estado mal con la señora. Ella está bonita, ella está bonita. Está bonita. Ella se hizo como... Está en Roma, ella ahora. Ella está en Roma. Está en Roma, ella. Recibió flores allá en Roma. ¿Cómo? Yo vi una foto. En Roma. Oye, están descansando los médicos. Están respirando. Están respirando. ¿A dónde es que ella está? En Roma. Y yo en Roma. Para arrancar temprano. Pues hay un juego hoy que yo no lo voy a ver a perder. Hay un juego final hoy. Boston y Miami. Y Miami. Vuelta súbita. El que gane se cruza la final. Yo voy a Boston porque ahí está Hall of Warford. Claro, vamos a Boston. Entonces hay una división. Hay mucha gente que va a Miami. Otro vamos a Boston. Y hoy el juego final. Marega, te voy a esperar mañana. Yo se lo dije a Marega. Marega tiene que venir. A mí la que he dicho. Vamos a felicitar. Vamos a felicitar a Marega, señores. Que fue uno de los comentaristas del juego pasado. Y lo hizo impecable. Muy seguro el tipo. Muy bien. Un análisis puntual. ¿Y dónde no puede ver el juego hoy? No, en la televisión. ¿Tú tienes televisión? Si tú quieres ir allá. Si tú quieres ir allá. Y digarte. Tú te vas el vuelo todavía disponible. Tú sabes cómo la boleta hay acá. Es la que no sé si quién te ganan. ¿En qué canal? No, en CDN. ¿En qué? En CDN. CDN Deportes. CDN More. Está bien. Pero si tú quieres. Qué chéveres son esta gente. A 70.000 la boleta. More, si tú quieres. La boleta de adelante cuesta 27.000 dólares. También regálame la boletería. Ahora. En el mercado de adelante en 60.000 y pico dólares. En el mercado de adelante. Manda a sentar a la gente. Siéntate adelante. ¿Quién puede parar? ¿Algún fanático tú no lo puedes mandar sentado? Dios mío. ¿Quién pagó su dinero? Dios mío. Ha revisado. Y que más te del tocado hoy, amigo. Es que tú a la misa. No te del tocado hoy, amiga. No te del tocado hoy. No te del tocado hoy. que era militar entonces él tiene dos nietos que son medio tijeron ellos y ellos que no podían caminar con ese tumbado cuando iban a la casa del viejo porque ellos no vivían ahí entonces ellos un día se la quisieron aplicar viejo y el viejo agarró una vaqueta y le dio dos vaquetazos y el papá y el papá y el papá de los muchachos le dijo no que los muchachos pon un vaquetazo usted también por seco ay mi madre dios mío increíble aló buenas aló buenas es uno de los míos de los míos pero lo voy a tirar para el medio cuidado yo hay un programa sabatino de merengue que yo llamé para pedir un merengue y me dijo no no estamos en esa dinámica hoy yo pedí un merengue como de villalona algo así pero era como muy lento y el merengue era rápido y me dice no 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 comandante no estamos en eso estamos en esa dinámica sí maestro lo quiero mucho maestro lo quiero el comandante cero el comandante cero de nueva york dios 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 no 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 pero tú no sabes lo bonito de él ese no es el lineamiento del programa del día tú no sabes lo bonito de él los merengues del día aunque sea al final dame merengues rápido oye lo bonito de él este programa es dedicado a las madres madrecitos no me llames para ponerme el motor de que la varita el motor hoy es el día de las madres pero tú no sabes lo rojo de él lo mejor de él es esto si tú llamas y él sabe que tú estás llamando desde Boston él tiene que decir que tú llamaste de Boston pero si tú llamas de aquí de los miles te dice el nombre ya no, no te dice que ahora de Boston Kelvin de este paso si, porque eso da swing tú sabes que hoy oyentes internacionales ha regresado solamente en televisión no lo conozco personal Don Guillermo Gómez en televisión Con los planos cuadrados El mismo plano Un plano para acá Vincho es arrevesado Vincho es complicado Por ejemplo Vincho dice en la respuesta Señores Tú te asustas Señores Estamos permeados de droga Igual no ha cargado La droga está acabando Con la juventud dominicana Y tú dices coño ten cuidado ¿Tú te limpias la nariz? Un trabajo con una baña Señores La ADNCD tiene que hacer un trabajo Especializado en droga Porque estamos permeados Sí, bicho La mano así Yo se lo dije al presidente Tenemos que hacer un plan Para sacar la juventud Señores Tú te echas para atrás De los primeros comunicadores Que hablaron de droga En el país fue Vincho De eso no se hablaba Porque estaban así El tiro de él Guillermo Gómez Guillermo Gómez Ahí por el tiempo Y Vincho ahí Vincho no graba Si no hay en el estudio No es en su oficina No graba en Me dice Omar Mi querido Omar De De Dice que Nuria Está en Roma Y los médicos Están facturando Esta semana Sí Ella dejó uno grabado Ese sábado Dejo Mario Dejo tiro uno pa'lante Yo lo vi ¿Cuánto es que tiene Nuria? ¿Eh? Cuarenta y tantos Si Hochi sabe ¿Cuánto es que tiene Nuria? La edad No Están sesenta Sesenta que? Nuria No Vamos a averiguar Sesenta A Hochi A Hochi le da como placer Decirle la verdad De la mujer Nuria tiene un sesenta Pero está entera Yo no te lo voy a decir ahora Ay sí Sesenta y dos años Van Hochi ¿Qué es lo que le pasó a Hochi? El veintinueve de junio Cumple seis tres Se ve muy bien Sesenta y tres años Una viejita que te entera Muy bien Muy bien Miran en Roma Como viejita Una niña Hay un ocurrido Que dice Que hay un ocurrido De vinto Con ñonguito Yo no me ocurrido De vinto Sí, sí, sí Por ahí hay un ocurrido De vinto Hace mucho Que es de vinto Con vinto Dice esa dinámica Vamos a ver Dice Vamos a ver Vamos a ver Pero va Va a querer Déjame ver No, pero Nuria Va a ver muy bien Dice Se le puede Se le puede una carrera a pie Digo Celular hermano celular Celular, oye Celular, celular Celular hermano Celular Te voy a poner a grabar ese jim Mora que tú eres dura ahí No me pongas Dice el papá de Felipito Mijo, papá de Felipito Llámame Dice el papá de Felipito Que aunque el programa Este programa es un antidepre Y todo eso Tenemos que hacer un programa especial Dedicado a Mauricio Jaibar Sí Felipe El día que Tú tienes que estar aquí Y él no da para uno Él da para dos programas Ay señores Amor y amor Amor y amor Felipe tiene muchas anécdotas No es que le es malo Confirmado Confirmado lo de Núñez 62 cumple 63 en junio No, 64 Le van a aumentar dos años más Por portarse bien Como antes Le pasaban un curso Por buena conducta Por buena conducta Le van a poner un año más Miren que es pendejo Tú te estás de chiste hoy Oye Bueno, yo lo que tú lo han dicho Es la reversión más grande del país ¿Quién es? ¿Quién? Oye Oye Alvarito Alvarito Oye No, no Pero ya lo dijimos Ya lo dijimos Empezando el programa Buenas tardes Dígame señor Oye El dueño de la casa Donde yo vivo Ese hombre Arrabias Aguas Ajá Cuando mi señor esposa Fue a alquilar Él le dijo Yo no hago negocio Con mujeres Dígale a su esposo Que venga Oh Oh Eso arrabajado Eso es un cuidadito también No Pero no Arrabias Porque luego Él tiene más apartamento En el edificio Y si tú pasas Y la forma en la que tú estás vestido No le cuadra Él dice que no Que está alquilado Se alquila ahí arriba Ya está palabra Está palabra No velo esta tarde Por ejemplo amigo Él le hace por ejemplo Yo sé el vaco Una bermuda Uno tatuado Una vela como caliente Va alquila en otro lado Él lo dice así mismo Yo no alquilo Hombre Chacleta Tendrás Oye oye Esa cosa Mira cuando la alquila Yo sé Él ya anda Con una samurai Todo el tiempo No deja que los hijos Lleguen con pelas calientes A su casa Hago buena Se devuelve el corazón Acá 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 Oye Yo tengo un vecino Que se llama Polo Que él no más se habla de pelota Cuando gane el I6 Yo él no más se habla de pelota Cuando gane el I6 Y perdió el I6 Y hasta Franklin Mirabal lleva Se va de aquí Se va Se va Se va Pelota de 10 años ¿Para qué pelota este? Para que me pelota Se quillan feo Dios mío Y hasta Franklin lleva ¿Qué es lo que pasa En el Super Meridiano? ¿Eh? ¿Eh? Me dijeron como que están de viaje Digo que están como Fuera como por dos semanas Porque van para otro canal Yo no creo que puedan por dos semanas ¿No? Yo creo que eso Eso se me entende Pero la ventaja de que Y esta niña de que Que renunció al programa Pero ella tenía mucho que nos iba ¿Quién? Ella no estaba allí ¿Cómo que llama el programa? Super Meridiano Super Meridiano Tú sabes Ahí está Irina Ahí está Ah Mambrosillo está ahí Irina Mambrosillo Irina no viene para acá Irina viene para acá Irina viene para acá Irina te voy a guardar algo Tú eres mi hermana Sí Ahora yo soy bien amado Y ahí valen eso Ajá En mi casa hace tiempo Que no hay cable ni nada Verdad Desde antes de la pandemia ¿Y qué pasó? Todo Netflix HBO Nosotros no consumimos nada local Ay mi madre Cogió swing Vayan para allá Para que cobran allá Con los medios de allá Vayan para que cobran allá Pero el que está hablando El que me dice Va a seguir El de los minas El de los minas De la maternidad de los minas Lamentablemente yo soy digital Que no había luz por ahí No llegaba la luz nunca por ahí Por ahí nunca hubo luz Nada lo cayó Ahora todos los programas Se leen del aire también Ocho Es parte de la vida Pero vamos La pregunta La pregunta es la siguiente Ocho y por qué están saliendo Del aire tanto Eso es la industria O sea es la industria Está claro Está claro De toda la vida Pero un ejemplo de eso Es lo que yo acabo de decir Señores Es que ya hay mucha gente Que están consumiendo Cosas que no son Sí por ejemplo Yo cualquier programa Que me pierdo Lo busco en Youtube Sí La industria Sí pero hay que grabarlo Para tú buscarlo en Youtube Hay que hacerlo Claro Ahí te la compro Ahí te la compro Sí porque si no lo haces ¿Qué hacemos? Ahí te la compro Cuando yo comencé en la radio Nomás Montjuvere Tenía carro Imagínate tú O sea Está caro Un saludo A nuestra querida Ginette Compress Que está en sintonía Con el programa Un abrazo para Ginette La hermosa Ginette Compress Tremenda locutor El rostro de la noticia Se casó Se casó Ella se comprometió No se casó Ella se casó Ay Dios La felicito Casó Una muchacha muy buena Y bien que baila Ginette ¿Y como tú sabes? Cada vez que nos juntamos Bailamos Desde que nos vemos Bailamos merenguitos Ya no la saca bailar Ya no Pero yo bailé con ella casado Y ahora tiene que bailar Conmigo cuando nos juntemos No No es porque Es la próxima vez Que nos juntemos Aquí o en el programa De televisión O donde sea Te veo muy afanado Por bailar Profesor Pero Doña Chicha Doña Chicha viene Cada vez Y Diana Fil Diana Fil Con Ginette compres Bájate con Diana Fil Vuela Diana Fil Ahí está Mar 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 Y Ginette Que somos compañeros de bailar O Alessandra Ahí alante También Alessandra Ginette y yo Que somos compañeros de bailar Nunca bailarás con tu combi Yo creo que siempre Tira a los pinchados Un carro de llana No les fiel ¡No, no, buena! ¿Cómo está usted? Espérese, no Espérese 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 Aguanta 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 Que viene de cabido Mi madre No, no, yo estoy en mi casa Mira Yo estoy en mi casa Mira, tú sabes Yo creo que ustedes vieron eso Que una universidad del país No tengo yo necesariamente que decirlo Hizo un anuncio De que Grabúese aquí Sí, sí Que aquí los títulos son Y ella mandó acá que lo borraran Y para que no le pierdan Y ella mandó que lo quitaran Un anuncio El anuncio decía más o menos así Que grabúese aquí Era como Que grabúese aquí Que los títulos de aquí no Como que son originales Exactamente Y ella a mí me El error fue ponerle el nombre de Nuria Porque Retiren ese títulos A propósito de cosas originales Y falsificadas Profesor Yo vi un video Profesor De un tipo Que vende anillos de grabación Falsificados De la universidad que tú quieras Yo lo vi, yo lo vi ese video No, pero no puede ser Por eso que muchos profesionales Hoy no usan anillos Porque tú no es ese tipo Pero desde los ochentas Tú vienes compraventa Que tú ibas y compraba Un anillo de grabación De cualquier gente Que lo empeñaba Y te lo ponía Entonces por eso los profesionales Ya no usan anillos Ya Yo soy profesional Y ya Lo quitaron Lo quitaron Mira el pacto alrededor Para que tú veas Y los diplomas En los colgados En la casa Y eso Usted no tiene en la oficina Por una cuestión Pero nadie usa anillos Y cómo lo demuestra Y todo si uno está graduado Ay, el cerebro Y el cerebro Y el cerebro Alucinante Está bien mal Alucinante El desperticio 540 10 en 5 Buenas Buenas Una cosa es Dependiendo de la cultura Y una cosa Por ejemplo Tú que eres una gente Más regresada Que Consuelo de Pradel Mira El señor que me llamó Diciendo que tiene 52 años Que tiene guardado En los casitos Mira Yo tengo papeletas De a peso De a 5 De a 10 De a 50 De a 100 De la de antes Y el que me le pone la mano A eso fácilmente Tiene que tirar Otra cosa Otra cosa Mira Si tú te vas a Europa O te vas a A Norteamérica Es decir Un norteamericano neto Tú sabes que los hijos Inmediatamente Cumple mayoría de edad Tienen que coger su rilí Esos son los latinos De que Tráeme el nieto Que te lo voy a criar Y que la muchacha sale Y deja los nietos A la abuela No En esos países Todo el mundo ha regresado Yo quiero que también Seamos así Porque está bien Que tú le cuides los nietos A tu hija Pero también Tú te pasas regresado Cuando también Tú tienes que criar Los nietos Y ella gozando por ahí Muchas gracias Seguiré siendo regresado No se denota Se denota Él tiene una situación En su casa Él está incómodo Él parece como Que está criando un nieto Y el nieto Lo tiene alcalado Oye oye Él estaba escuchando El programa Él prendió el radio Y lo subió Para que ellos Escucharan Lo que él estaba diciendo Dios mío Porque era un mensaje Porque era un mensaje Ay mi madre Ay mi madre Que a propósito De lo de Nuria Jochi Ella en el programa Del sábado Hizo alusión A los memes ¿Cómo así? Ella hizo alusión A los memes Como que no estaba Muy de acuerdo Con los memes En este caso Han hecho algunos Memes Muchistosos Que no tienen que ver Con lo que estamos haciendo Con un trabajo serio Periodístico En este país Es difícil Pero se lo aquí Cogen todo el relajo Los tigres Están esperando Media cosita Para ser un sticker Y para ser un meme Esto no tiene más En este país ¿Tú no viste un video Que yo te mandé? En una guagua Dos señoras Se fajaron Con una sombrilla Y hubo un sicario Que le puso un láser Como que era de Star Wars Al grupo Al grupo Oye yo me exploté De la risa Cuando vi Dos señoras Con paraguas Y sonido Y de todo Hay un meme Que está creciendo Que es de Pacheco Está creciendo Él está relajando Con Juliana Ahí en el congreso De la vaina Y le cogían Ese pedazo Ay muchacho No relajes Creciendo 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 Dios mío Mi querido Dígame Eduardo León Te habla Aquí del tapón De la link Eduardo hermano ¿Cómo está el tapón? Cuénteme Todo bien Oye El arrevesamiento Está en mi apellido Te voy a contar Tres generaciones Breve Mi papá ¿Tú sabes lo que hace él? Él te corrige Cuando va de visita A los sitios Él corrige A los hijos En la casa ajena De los dueños De la casa Él lo corrige Es de una Dos Mi abuelo Cuando él Se aburría Él empezaba A desarmar Un catarey Que tenía Y si la pieza No iban Él le entraba Mantillazo Al camión Un catarey Y yo Y yo Si estoy trabajando Algo Escribiendo Algo Y tú Usted me para Al lado Te quedas Mirándome Yo me tranco Y no termino Me para Hasta que tú termines ¿Qué día Hablo que estás pasando conmigo? Dios mío Increíble Le digo un catarey Adiós mi hermano Mira Tú sabes Cómo se llama Realmente A lo que le dicen Catarey ¿Es un camión? Sí Pero realmente La marca La marca Es Mac M-A-C-K El del burdoque El del burdoque Lo que pasa Es que la gente Le dice catarey ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque los primeros camiones Que vinieron aquí De esa marca Fueron a trabajar Al ingenio catarey Por eso los relacionamos Bueno Entonces si no Tú sabes que el dominicano Quiere decir Y es lo mejor Porque si no vas a Refundir con la computadora Mac ¿Es verdad? Porque era Pero en ese tiempo No había Steve Jobs todavía No No Todavía Ok Dios mío El ingenio catarey Era Y era con K también Al final K Con K Era M-S-K Sí Ahí es la que Enedita La casa Se escribe diferente Pero se pronuncia Igual Esos camiones Salen de bueno De bueno Eso no se acaba nunca Todavía hay Es un burdoque Eso no tiene cabadera Pero que había un mecánico Para eso camiones No Verdugo en eso Si especializados Que los tígeres Se los robaban El perrito Que trae un perrito Alante Se los robaban Podérselo a los carros Y H Qué creativo Que se ha dejado eso Una costumbre buena De ponerle su Es igual Es igual que Creo que en el Seito Disquero RCA Había un Seito Disquero Que era un perrito Era bueno Era un perrito Como oyendo Ah sí Yo lo he visto En Electrodoméstico Es un perrito Me parece Yo no sé RCA El eslogan es La voz del amo Como queriendo decir La fidelidad del disco Ay pero imponente Es tan buena Entonces El perro se queda El perro se queda En atención Porque oye La voz del amo Los perros Estaban en muchas marcas Por ejemplo Entre y con un perrito Es verdad Entre y con un perrito A lo último Más que un perrito Lo acabamos de decir Exactamente Guau Ricardo Guau Guau Ricardo Jaguar No es animal El perro Un perro Hay un animal En marca No pero el jaguar Si es un animal Pero perrito Porque el perrito En publicidad Como que Denota fidelidad El perro muy fiel Hay una marca De papel de baño Que usa perrito Scott Es cachorrito Ah Los zapatos Los popis Esa marca usaron Como lo de Jupe Es una Golden Una Golden Retriever A mi nunca me compraron Un home copy No es de compra No es de compra